Está bien, ¿o qué no hay problema? No, pero es que el problema es que al otro día el evento es de regional mexicano y de, ay, 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 ay. Son peores. Ay, 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 ¿qué hago? Los mexicanos no jodan con, señores, no jodan con su música. Pues la cuestión es que el viejo bambino con los viejos tentáculos dice, pues está bien, no hay problema, pues yo me trepo con la banda de recodo. No hay problema, me trepo con la banda de recodo. Y el de la emisora, mira que ya yo hablé con la banda de recodo para TV. No, 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 es que el show que quiero es el de él. Y le dije, ay, ay, mi hermano, estos están puestos para mí entonces. Ellos querían ir a la arena de nuevo. Y yo dije, no, papi, y esto es otro regulo, morusco, oramos, pum, pum. Le digo a los de la banda de recodo, mira, me voy a trepar solo, porque no, dale, 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 dale para adelante, hermano, dale para adelante. El show que yo se vino abajo cien mil personas bailando flow natural, bailando cajales, el amor, mi cama huele a ti, con los gorros. Y yo dije, la arena no está aquí, jajajaja, coroné. ¿Qué onda, mi gente? Cinecality, el Cinecal. ¿Cómo están todos? Un día muy hermoso, muy bonito aquí en la ciudad de Anaheim, California. Hoy vamos a hablar sobre esos artistas en la música urbana, como es el reggaetón, el trap latino. esta mezcla de mexicanos con puertorriqueños, con latinoamérica, etcétera, etcétera. Yo le doy gracias al grupo firma, porque estas colaboraciones es justo lo que necesita el mundo. En la unión latinoamérica, de latinoamérica, pues, latinos, como es el grupo firme, y como es Maluma, dejen de meterse y en donde no les importa. Y ahora este comentario que hace Tito el Bambino en Molusco TV, me gusta, me gusta, porque se subió con el récord, con el récord, y vio que hubo hermandad, lo recibieron bien, rompió en México, y eso es lo que me gusta, que nos ayudemos unos a otros y no bloquearnos, no tener esas envidias, esos celos entre artistas y así, porque ahí crea el nacionalismo ese extremo de que no, yo soy mexicano, yo soy puertorriqueño, que nosotros somos los mejores, y que cada quien, o sea, la música regional va a romper en su género, el reggaetón va a romper en su género, esa es la que hay, para que se hacen, o sea, es lo que el grupo firme nos vino a enseñar, piensen la dos veces antes de ir a abrir la boca, porque otros artistas no quisieron, o sea, no se abrieron, no eran de mente abierta para recibir a un reggaetón, o viceversa, por ejemplo, está, está, este, Cristian Nodal, Cristian Nodal, ya trabajó con Romeo Santos, con Maluma, creo, creo, o están planeando, y con Jay Belton también tienen planes, según es lo que he escuchado. o si no, ya tienen colaboraciones que salieron y yo no me he dado cuenta, pero ya trabajó con Romeo Santos, y es lo que, ese es el punto que hoy quería tocar, este día tan maravilloso que nos regala Dios, déjenme saber qué opinan sobre esto, las colaboraciones de Latinoamérica, Cineco Fitness, Cinecality, nos vemos en el siguiente video, comenten, denme like, compartan, tiene más contenido, entrevistas tal vez, nos vemos en el siguiente video, bendiciones.